¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos otra semana más. Introducción breve, hoy tenemos tres invitados, pero la verdad que las elecciones y el tema sobre todo económico, hoy tiene un eje importante. Otra vez, por ejemplo, empiezan a preocupar los valores del dólar. Ahora, ¿qué sociedad hipócrita que tenemos? Porque al principio nos preocupamos porque el dólar está barato y decimos que la economía no arranca porque el dólar está subvaluado y después cuando empieza a crecer y empieza a picar decimos, ojo que el dólar se puede disparar, se va a disparar todo. Vamos a hablar de este y otros temas con el primer invitado, con Juan Curuchet, el presidente del Banco Provincia que está con nosotros y lo recibimos en esta noche. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Gracias por venir. No, encantado. ¿Es así, digamos, tenemos que estar preocupados por el dólar o no? No, baja y decimos, claro, lo que pasa es que el dólar está planchado. Se desplancha, ¿no? Empieza a despegar un poco y se empezó a despegar el dólar. Pongamos el tema en perspectiva. El dólar último año y pico ha evolucionado por abajo de la inflación. Y la suba que tuvo estos días está totalmente en línea o te diré algo por abajo de los números con los cuales se votó el presupuesto nacional. Así que no hay nada para preocuparse. No hay nada por qué preocuparse. Y como bien señalaste recién, la crítica anterior que te diría, tenía un punto, era que el dólar estaba atrasando y perjudicaba a las economías regionales y al sector exportador. No es un gran salto, no es para preocuparse. Y además recordemos que el Banco Central en todo este plazo fortaleció mucho las reservas. Ahora, cuando decís el dólar estuvo por debajo de la inflación, significa que, para usar una triste frase, el que apostó al dólar perdió. En ese periodo, sí, claro. Sí, porque a veces la gente cree que el dólar es el gran refugio. En ciclos de estabilidad o inflación en bajas se empieza a apreciar el peso y no siempre es así. Y en este caso fue así en el último año, por lo menos. La verdadera batalla electoral se va a dar en la provincia de Buenos Aires. Esto es una verdad política en la República Argentina. Pero la economía va a tener un peso importante. ¿Qué rol juega el Banco Provincia, que es el banco más importante en la provincia de Buenos Aires, para tratar de equilibrar un poco las descompensaciones que da la economía? A ver, el banco, primero es el banco de todos, no es que lo vamos a jugar partidariamente. Hemos hecho muchas cosas para ordenar un banco que lo recibimos con 30.000 millones de pesos de deuda de la provincia con el banco. Esa era plata que no estaba y que en situaciones de atraso en los pagos. Y el primer año y medio fue el ordenamiento de las finanzas públicas y el ordenamiento del banco. Esto está dando sus frutos y ha posibilitado líneas más atractivas de crédito hipotecario, que hoy anda muy bien. Hemos ya superado las 3.000 hipotecas. Para poner en perspectiva, en el 2015, en todo el año, el banco había dado solo 400 hipotecas. Y hoy cada 10 minutos sale una familia con la llave de la casa que se acaba de comprar con un crédito de banco a la provincia. ¿Esa es la estadística, cada 10 minutos? Sí. Y en aumento. Dimos casi 1.000 hipotecas el último mes. Y además, no es solo el banco. También está el Banco Nación, otros bancos públicos y varios bancos privados importantes. O sea, la hipoteca ha vuelto. Ha vuelto para mucha gente que antes no calificaba. Eso es muy bueno. La gente debe estar escuchando y dice, bueno, presidente del Banco Provincia, es un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo pone la gobernadora. Y el Senado. Bueno, y el Senado está bien, pero lo propone. Digamos, ¿cómo hace para resistir los pedidos políticos? Vos voy a decir, soy el presidente del banco de todos, de todos los bonaerenses, no de un sector o de un partido nada más. ¿Cómo hace para resistir los pedidos políticos? Bueno, primero, es muy fácil, hay que saber decir que no, y si no, no estás para el cargo. Pero la verdad es que no he tenido pedidos raros. No hay. Y vuelvo al ejemplo anterior. Así como durante el gobierno de Scioli, la deuda de la provincia con el banco fue de 30.000 millones de pesos, en este año y medio, en ningún momento, el gobierno de María Eugenia Vidal le pidió plata prestada al banco de la provincia. Y por eso ahora hay plata para tener líneas más interesantes, más atractivas para la gente, para hipoteca, para préstamo automotor, que llegamos esta semana al préstamo 25.000 en lo que va del año. Y antes no había, porque si esa plata se la prestas al Estado, no está para las pymes, no está para las familias, no está para la gente. ¿Quién es el que más le debe al banco de la provincia? ¿Como deudor privado? Sí. A ver, en Mora tenemos un caso reciente que es el de Pescarmona. Históricamente es la constructora que hizo la autopista La Plata, que dejó un clavo grande al Banco Nación, al Banco de la provincia. ¿Y ese cómo lo reman? Eso está en quiebra y hubo una cautelar que trabó el cobro de los peajes. Y la verdad que es un desaguisado que le damos que no tiene remedio. ¿Y el Pescarmona es preocupante? Es preocupante sobre todo para Mendoza, porque son muchas fuentes de trabajo de calidad. Para el banco es mucha plata, son unos 11 millones de pesos, pero el banco es mucho más que eso. Es un banco hoy con 250.000 millones de pesos de activos. Me preguntaste, el más grande te lo digo. No, 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 está perfecto. Pero no es lo que nos quita el sueño, ¿no? Nos quita el sueño... No, porque además me da la sensación que son cosas que se pueden hablar tranquilamente. Ah, sí, sí. Para nada, no, además lo más importante, si no transmito una sensación de zozobra quizás. El banco tiene un nivel de Mora bajo, no es una preocupación. Claro, yo me acuerdo del banco en otra época, cuando se tuvo que armar el fideicomiso... Eso fue los corretazos de los 90, donde hubo mucho préstamo mal dado, con influencia política, que se pagó muy caro, porque algunos bancos, muchos del interior tuvieron que ser privatizados a raíz de eso, y en el caso del banco provincia se lo rescata armando un fideicomiso, que al día de hoy sigue vigente, ¿no? Pero que ya no administro, porque eso ya es un tema del pasado. Hoy la Mora es muy baja, los criterios de riesgo son muy saludables, no es una preocupación, y el crédito está en franca expansión, ¿no? A nivel de, no solo de hipotecas, que lo dije, sino también de empresas. Contame una cosa, Juan, porque tenemos después, vamos a hablar con un especialista en pymes, que es Osvaldo Cornide, que va a estar después con nosotros. Las pymes, digamos, del banco, para las pymes de la provincia de Buenos Aires, ¿es una herramienta importante? Sí, sí, sí. El banco tiene más de 20.000 pymes, con las cuales trabaja todos los días del año, y unas 100.000 cuentacorrientes. Su porcentaje es muy alto de las pymes bonaerenses. Hemos tratado de mejorar la propuesta de valor, y hemos sacado hace poco, con este objetivo, una línea al 10% de tasa fija, a 12 meses, para aquellas pymes que tienen sus cuentas sueldos en el banco de la provincia. No hay ningún banco en la plaza que te presta el 10%. Lo hacemos justamente con este desafío que planteó María Juena Vidal, de que el banco esté cerca de la gente, y no hay tema más importante, yo creo, que ayudar a las pymes, que son los grandes generadores de trabajo. ¿Y tienen, digamos, más pedidos de apertura de cuenta de pymes o van cerrando? ¿Cómo ven el flujo ese? No, el banco va creciendo todos los años un poco, pero yo le he planteado a la gerencia como desafío... Digo por el que cierran las pymes, que en teoría se destruye... Bueno, pero a ver, vos sabés que la economía moderna es un poco dura, en el sentido de que permanentemente generan nuevas empresas, y van menguando, achicándose, o cayendo incluso, otras empresas. Entonces, cuando vos ves el banco, todos los años sube, pero quizás alguno dejó ese cliente y obtenés clientes nuevos. Sí, el tema es el saldo, ¿no? Entre lo que cierra y... Y sí, y sí, es desafío de la sociedad moderna, es muy complejo eso, ¿no? Y en cuanto a microemprendimientos, ¿tienen líneas especiales para el tipo que tiene muy poca plata, pero tiene una buena idea, y va con algo de plata, y la buena idea, lo ayudan? El banco de la provincia tiene la empresa de microcrédito más grande del país, se llama Promesa, provincia de microempresas, y le presta, típicamente, a un feriante, un taller de barrio, yo he visitado a muchos clientes, en el Tigre, que hacen mueblecito con paja y madera, en La Plata, me acuerdo, visité a un cliente que vendía cuchillos artesanales, de todo tipo, por ejemplo, juguetes de madera, y bueno, se presta con otra lógica, más de conocer a la persona, y mirarlo cara a cara, saber cuánto tiempo lleva trabajando, y confiar en él, aunque no tenga un buen balance. ¿Hay gente que los ayude, del banco? A ver cómo sigue el emprendimiento, a ver si... Se hace un seguimiento, y el mano a mano es muy importante, porque además te lo dicen los clientes cuando lo visitás, no pensé que un banco iba a confiar en mí, nunca nadie me había prestado, no pensé que podía entrar y me recibieran bien, no les creía al principio. ¿Cómo es tu relación con María Eugenia Vidal? Muy buena, quizás... Todos dicen muy buena, acá pasan, todos dicen... No, pero María Eugenia, ojo, pero es, no te deja pasar una, o sea, es muy severa, te mide las pautas, y te va planteando desafíos. Entonces, te digo un ejemplo mío reciente, voy a contarle muy entusiasmado lo bien que andaban las hipotecas, me dice, está buenísimo, pero también quiero algo bien, bien masivo, y ahí surgió de ese diálogo la idea del reintegro de hasta 50% en el consumo de supermercados. Ah, sí, que lo anunciaste hace poco. Se hizo el segundo miércoles de junio, y ahora la semana que viene va a ser la segunda ocasión. ¿Y cómo anduvo? Y lo aprovecharon centenares de miles bonaerenses, tuvo muy buena repercusión, y mucha gente que con algún grado de razón a veces piensa que está en el Banco Provincia porque las normas lo obligaron, pero no lo eligió, yo creo que ahora sienten que tienen la ventaja de tener la tarjeta del Banco Provincia. La última. ¿Te pidieron ser candidato? ¿Te ofrecieron ser candidato? No, no era nada. No. Además, estoy muy contento de donde estoy. De no serlo. Sí. Muy bien. Juan Coruchet, gracias. Gracias, Fernando. Presidente del Banco Provincia. Vamos a hacer la pausa, después vamos a hablar con Osvaldo Cornide. Sabe mucho de Pymes, ¿no? Él ahora es presidente de FECOBA, después les vamos a contar. Osvaldo Cornide. ¿Qué legaje? ¿Pero dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos si ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro con el balón de puestos. Ballet en Frédéric. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Banco Nación Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar barra bea elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Bueno, vamos a saludar a Osvaldo Cornide. Ahora es presidente de FECOA, que es la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Histórico presidente de CAME, ¿no? Pero ahora en otra posición. Cornide, ¿cómo está la situación de las pymes después de... Hemos hablado en este último año y medio respecto del tema, pero ¿cómo está después del inicio turbulento que tuvo este año para el sector? ¿Se acomodó un poco? No, bueno, viene ya... El año pasado fue muy malo, ¿no? El 2016. Reconocido por todos. Sí. Y se pensaba que este año iba... Acomodarse un poco. A mejorar. Ha habido en algunos sectores vinculados a la construcción, a la maquina de agrícola, bueno, al sector inmobiliario, y al sector automotor, desconcesionario de automotor, motos. En eso ha habido una reacción. Pero en el resto hay una parálisis. Es decir, hay caídas de venta que empezaron este año con caídas de 4 o 5 por ciento. Ahora hay una caída de más o menos 2 por ciento. Pero con respecto al 2016, que fue muy malo. Quiere decir que la caída es muy grande. Y este mes pasado se midió esa caída menor, pero mucha gente no tuvo en cuenta que se hizo sobre la base de que las empresas en general bajaron un 40 por ciento los precios por liquidación. Es decir, a costa de la rentabilidad. Es decir, que muchas empresas están por debajo del punto de equilibrio. Recién hablábamos con el presidente del Banco Provincia, decía que tienen líneas de créditos interesantes para las pymes en la provincia. ¿Dónde están sufriendo más las pymes en la Argentina? ¿En qué zona? Bueno, aparte de zonas, yo primero quiero agarrar algo. Vio que se habla del tema de la industria del juicio, la industria del juicio, la industria del juicio. La industria del juicio es un tema serio. Sí. Por los accidentes de trabajo, por cuando se hagan un despido, por varias razones. Pero en un orden de prioridades, para una empresa, lo más importante es la caída de las ventas, el problema de la inversión de artículos extranjeros, el problema de las tarifas, que han aumentado mucho. Esos son los factores más importantes. ¿Dónde es más grave? Es en las zonas fronterizas. Porque con el tipo de cambio, aún cuando es aumentado, como recién se señala... Ahora vamos a hablar del dólar. Usted se refiere a las ciudades de las provincias fronterizas, de la gente que se va a Paraguay, y la gente que se va a Chile... Obviamente. Van el 50% de las cosas. En Chile, en Brasil, en Paraguay, etc. Entonces, esas provincias como Mendoza, San Juan, Misiones, posadas, que hacen cola en el puente, posadas, encarnaciones, etc. Eso los ha matado. En Mendoza se arreglan 400 comercios. Ahora han sacado... Yo hice un plan... Yo dejé la presidencia de Cámara hace poco. Y lo hablé con la gente pyme del Senado, con los senadores, de varios puntos. Sacaron uno, que es 12 cuotas sin interés. Sí. Pero usted imagínese, si usted cruzando un puente, compra las cosas 50% más barato, ¿la va a comprar acá, porque le dan 12 cuotas sin interés? No, las siguen comprando en frente. Claro, claro, claro. Lo que yo no entiendo, capaz que me lo puede explicar usted. No, a ver. Es por qué no se pone una medida estricta, a través de la aduana, de gendarmería, donde se impide entrar mercadería que sobrepase los 100 dólares. Porque no se pone un límite al ingreso de la... Sí, un límite. ...de la mercadería traída del exterior. Claro, y no que entre y entre y entre en mercadería. Ahora, en vez de trabar eso, ¿no habría que pensar en algunas medidas más creativas para desarrollar, digamos, la frontera para adentro? No, obviamente. Acá lo que pasa en la Argentina es que está desfasada. Es decir, este dólar... Yo le quería preguntar, ¿la suba del dólar ahora afecta mucho a las pymes o no? ¿O al revés? No, yo creo que mitiga un poco. Porque usted tiene... Por un lado, para la industria argentina, sube el poder de protección. Y para las economías regionales, que están ahogadas con los costos, le sube la posibilidad del poder de compra de los productos que exportan. Todo el mundo, más o menos, que está en el tema, sabe que necesitamos un dólar más alto. Lo que pasa es que un dólar más alto con un plumazo significa una inflación más alta. Tiene que ser dentro de un contexto diferente. Bien. Osvaldo Corneide, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Después de la pausa vamos a hablar con un intendente de la provincia de Buenos Aires. El lugar donde se va a dar la batalla principal en las próximas elecciones. Alguien del conurbano bonaerense. Después de la pausa. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con nueve destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. OSDNEO 1825 Estamos. PAMI inició su campaña anual de vacunación. Vacunate y protegete de la gripe y la neumonía. Disfrutemos juntos de un invierno más saludable. PAMI. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. PAMI. 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 Ferro. Él es el intendente de Morón y vamos a hablar de política y de muchas cosas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, Ramiro. No, gracias a vos por la invitación. Recién estábamos hablando un poco fuera de aire porque yo soy del oeste, soy de Castelar, de Morón, con lo cual estábamos hablando de algunas cosas en común. Igualmente hace bastante que no voy por el oeste. Está lindo, hay muchas obras. Bastante, es un par de veces, ¿no? ¿Hay muchas obras? Sí, estamos haciendo muchas obras, claro. Sí, sí, la mirada nuestra fue que el diferencial era la gestión, ¿no? Y la apuesta era hacer obras, en este caso con una colaboración importante de la provincia, de la nación, pero nosotros asumimos con un pasivo importante. Digo, faltaba terminar mucho a obra hidráulica, que la estamos terminando ya mismo y que avanzamos mucho, obras muy caras, muy costosas. Estamos asfaltando toda la ruta provincial 4, que es una asignatura pendiente de hace muchísimos, pero muchísimos años. Digo, los últimos 30, 40 años, ningún gobernador se animó a encarar esa obra en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, María Eugenia se animó y además, particularmente, Morón tiene dos frentes de obra, el límite de Matanza entrando a Morón y la salida de donde está el acceso oeste, digamos, ¿no? La ruta 4 es un 7 que corta Morón. Bueno, vos la conocés. Recién estábamos hablando de una parte, justamente, de la ruta ahí donde son tus pagos, claro. Y después estamos haciendo también otra asignatura pendiente del camino del arroyo para que entren los camiones de acceso oeste por otro por otra zona. Digo, la verdad que hay mucha obra y la otra gran asignatura pendiente es el tema del asfalto, ¿no? Nosotros asumimos con 200 cuadras que... 197, para ser exactos, que eran de tierra. La gran mayoría con compromiso hidráulico, por eso se habían dejado para el final. O sea, tenés que resolver el tema de la inundación y después el asfalto. Lamentablemente, la gente le entra lodo a la cocina o le entra lodo a la casa, ¿no? Así que, bueno, pero contentos. Pero, a ver, el objetivo de tu mandato, por ejemplo, es dejar todo eso resuelto. No, son varios. El objetivo del mandato es, en principio, reactivar la obra pública, que no haya más inundados en Morón, que había muchos, muchos frentistas. Ese es uno de los objetivos. El otro es mejorar en lo prestacional todo lo que es la atención primaria de salud. El otro es activar la red vial, que es lo que estábamos hablando ahora. Y la otra cuestión, también, de mediano plazo, para, digo, pensándolo en 6, 8 años, o más, tal vez, es donde queremos poner a Morón como ciudad. Digo, Morón tiene la característica de que está... Bueno, ahora ya está en el Nacional B, ¿no? Además... Por lo pronto, ¿no? Además, claro. Sí, además, no, pero digo, es Morón... Bueno, vos lo sabes, Fernando, Morón está geográficamente en el centro, centro de Conurbano, como decías vos hoy. Es el corazón de Conurbano. Bueno, es el segundo centro de distribución y transferencia más importante de la Argentina, digamos, al nivel de Liniers. Muchísima gente transborda para tomar el Sarmiento. Y ahí confluyen toda una serie de cuestiones. Es el único municipio que tiene dos aeropuertos internacionales, prácticamente, con pista de mediano y alto porte a 50 cuadras de distancia. Tenemos el soterramiento, ¿no es cierto?, el ferrocarril Sarmiento. Ahora tenemos el tema de la ciudad de las low cost también a Palomar, que eso va a dar una actividad económica importantísima en la zona. ¿Cuántas van a llegar a Palomar? A Palomar, por ahora, hay confirmada una low cost que tiene ya varias rutas que ya le confirmó el Ejecutivo Nacional y que estarían viniendo a invertir. Para nosotros es maravilloso. Porque imagínate, cualquiera de nosotros, los vecinos que viven en Morón, en Urlingan, en 3 de Febrero, en Merlo, en Tuzangó, hoy para tomar un vuelo de cabotaje, a veces hacemos una hora y media de aeroparque, embarcamos, es más lo que viajamos que lo que volamos. De esta manera, en media hora, toda esa periferia, en media hora, se sube un avión y además viaja al mismo precio. Digo, yo siempre doy un ejemplo. La proyección hoy para irte a Córdoba es que vos tomás un avión en Palomar y te sale más barato que el pasaje en bus a Córdoba. Y no viajas 12 horas, obviamente, viajas una hora, reloj. Así que es un avance importantísimo para nosotros también. A ver, a Morón la están mirando con privilegio por ser María Eugenia Vidal del mismo partido político, por tener una afinidad con usted. A Morón la están mirando con privilegio y le están bajando más plata en desmedro de otros o no? No, de ninguna manera. Te diría que al final sea una especie de efecto inverso. Digo, esto desde que asumimos María Eugenia en la gobernación... No te voy a dar tanto para que no se note, digamos. No, es vas a la cola para que no se generen susceptibilidades. Entonces terminás siendo la cola. Y al final decís son más los costos que los beneficios. Sí, claro. Pero terminás siendo así. ¿Vendés? Bueno, vas a la cola y... Pero marcha de precio y a la cola. Claro, y después lo otro que es lindo para nosotros pero también lo que sí es cierto es la responsabilidad del foco constante sobre el municipio porque la gobernadora vive en Morón. Una de las mayores preocupaciones y será sin duda de agenda electoral el tema de la inseguridad. La provincia está muy caliente pero a veces es el corredor sur a veces es el corredor oeste. ¿Morón cómo está? Nosotros invertimos muchísimo en seguridad. Cuando llegamos al presupuesto municipal la seguridad no era política de Estado no estaba en la agenda como una política pública. Digo, se invertía el 3% de presupuesto nosotros invertimos el 8,5% de presupuesto directamente en seguridad. Renovamos toda la flota de lo que es la policía bonaerense de las 31 cuadrículas que tenemos dividido el municipio. Terminamos con la política del chaleco caliente. Cada gente que está en la calle tiene su chaleco se va y sale de su casa con el chaleco como corresponde. Fortalecimos la policía local. Armamos la unidad motorizada de la policía local. Esto que decías vos en el acceso este pusimos postas que son cerrojos en el ingreso y en la salida del distrito con lector de patentes. Sí, porque lo que hablábamos antes de los arreglos viales que se están haciendo en las dos entradas importantes que tiene el partido también además son entradas y salidas de delincuentes. Exactamente. Por eso toda la prevención respecto de esto de tenerlo bien obturado en el buen sentido bien controlado. Nosotros venimos en 18 meses de gestión batimos el récord histórico de Morón en secuestro de motos por ejemplo. Vos para traer Morón tenés un solo papel lo notaste con el casco y la política es digamos tolerancia cero digamos porque además entendemos que generalmente son el apoyo o el móvil con el que se comete determinada cantidad de litros. ¿Y en cuanto a cámaras cómo están? Bueno, recibimos un parque bastante depreciado el parque nuestro era muy viejo eran 240 cámaras recibimos funcionando 80 hoy están funcionando 190 aproximadamente esos 80 pusimos en valor más de la mitad y estamos cerrando ya una licitación de 160 cámaras nuevas con tecnología eran cámaras 2009 2007 cámaras viejas no eran ni siquiera HD hoy estamos metiendo domos 360 además estamos recuperando los espacios públicos de las plazas tenemos micro destacamentos donde tenemos la policía local como si fuera una mini central de monitoreo que monitorea el 4x4 el 360 de lo que es la plaza y aledaños con cámaras y con el rondina caminando la policía local y estamos haciendo con el con el fondo de infraestructura municipal vos sabés del 2016 el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires que vino a los intendentes estamos haciendo una central de monitoreo totalmente nueva o sea que todo esto que yo te digo además de digo pasamos las 80 cámaras viejas vamos a pasar a tener aproximadamente 307 370 linkeadas a la central de monitoreo ¿la relación con los vecinos cómo es? con los vecinos con los vecinos con los municipios con los vecinos no, no es buena es buena es buena mira con yo siempre lo digo a veces llama la atención porque la gente acostumbrada que sos diferente partido te peleas y sos enemigo viste o adversario con el intendente de Merlo con el Tano nos conocemos hace muchos años jugamos juntos al fútbol compartimos equipo de fútbol compartimos amistades digo tengo la mejor relación del mundo con Juan Zabaleta una relación que a pesar de que Juan era de Morón la construimos ahora ya de grande porque yo siempre estuve no estuve en el espacio que estuvo él entonces como que charla de café hola que tal nada más hoy tenemos una muy buena relación de vecinos con Alberto Descalzo también hay algunas cosas que estamos haciendo juntos con Matanzá es más difícil es más difícil la parte del buen vecino la tengo con el resto no tengo nada con Verónica pero no construimos una relación bueno puede ser deuda pendiente para el próximo tiempo después de las elecciones pero digo porque es clave llevarse bien con los vecinos pero totalmente además haces un montón de cosas y además tus vecinos no te permiten que vos estés distanciado con el otro vecino te doy un ejemplo cortito para no sacarte tiempo y ya con esto cerramos calle Blas Parera vos la conocés la continuación de Santa Rosa del otro lado de la barrera calle Blas Parera límite histórico entre Morón y Tuzango digo durante 20 25 años nunca se asfaltó esa calle que estaba totalmente detonada nunca se asfaltó y nunca se asfaltó porque la relación entre intendente de Morón y Tuzango era muy mala no era de nadie era de los dos y ahora llegué hablamos con Alberto entre los dos la hicimos la asfaltamos y tenemos un límite digamos como la gente que la gente puede visitar ramiro gracias por la visita gracias a vos intendente de Morón bueno nos vemos la semana que viene como siempre sigan conectados fue una producción de 4D Producciones Música